Música Es fácil convertirse en voluntario Corazón para servir Ser una persona que se ponga en el lugar del paciente para poder solucionar, para poder ayudarlo Antes de la pandemia era muy armonioso No había miedo Ahora somos muy felices de regresar nuevamente después de dos años y estar realizando de nuevo la labor Y los pacientes nos reconocen Esa es la mayor emoción que nos dicen, ya regresaron, qué alegría Música Tratamos de, como sea, aprender todo lo que hay en el hospital las nuevas normativas, todo para poder dar un buen servicio Música El futuro para mí es dejar semillas Esto es un legado que le voy a dejar a mis hijos Y un legado a mis familiares, amigos Que el voluntariado es corazón Música Hasta que Dios me dé vida Y que me venga a hacer los ojitos Estaré ayudando a todos los que lo necesitan Que vengan muchos voluntarios a ayudarnos Porque eso es lo que se necesita La mano amiga, la ayuda Escuchar al paciente Y tratar de solucionar lo que ellos necesitan En todo lo que está a nuestro alcance Música 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 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Música